Y si se pudo, acabamos de salir de Gideon con nuestra casita para probar finalmente las hamburguesas galletas pues vamos a estar haciendo un recorte de todo en la escuela pero la tienda por dentro es espectacular, si vienen a Disney Studios en Orlando es muy recomendada de visitar es toda una experiencia, es como olivanders de las galletas es como una combinación de la tienda de olivanders de Harry Potter con decoración de Tim Burton es espectacular y hay un lore en la historia de Puerto que se llama Gideon de hecho empezaron aquí en Florida, esta es la primera tienda que abren en Disney Studios pero ya tienen rato en otras áreas de Florida, entonces cuando entran a la página de Gideon les va a contar la historia de Lorena es una historia toda mística de un posteo que no podía cocinar y encontró un libro místico que decía Gideon y así inicia el negocio y este es la panadería de Gideon hasta pronto y aquí estamos con la primera galeta de Gideon, vienen así súper bien envueltas esto, esta es la de peanut butter crunch como pueden ver, o sea, tiene muy muy buena presentación y bastante peanut butter ¿qué tal? mmm esta está realmente muy buena súper bueno vale una pena la espera es súper húmedo el maní está bien cremoso está súper súper bueno esto está por ahora, va bien vamos a ver qué seguimos probando y ahora estamos con la segunda galeta tiene una bolsita de Gideon Gideon's Bainhouse otra vez envuelta en un papelito esta es la de pistacho y esta es con pistacho wow y se nota el pistacho a ver ven las cositas verdes esa es pistacho sí, claro tienen buena consistencia buen beso estas galletas todas pesan media libra ajá, son hechas a mano ¿qué tal? muy buena oye, va bueno todas estas galletas son hechas a mano son frescas esto Gideon trabaja en base a batch es decir, que cuando se van acabando se acabaron porque toma aproximadamente 24 horas hacerlas o sea, que estas galletas fueron hechas en el transporte de 24 horas para nuestro disfrute sumamente recomendado Gideon's tiene 6 sabores de galletas entre los cuales puedes comprar máximo 6 o sea, una de cada una esto se hace con la intención de que haya para la mayor cantidad de personas que visiten el local esto también tiene la opción de dulces más adelante les vamos a mostrar el dulce que quisimos probar pero muy recomendado vídeo chau chau